y tenemos un corte y don stream está ya medio desarmado hemos sacado la placa principal que está por acá el problema que presenta este teclado es que los botones están mal no cambian y también vamos a cambiar el control de volumen que solamente emite sonido al máximo vamos a ver que encontramos por aquí muy bien el segundo paso de desarmar el teclado es retirar todas las teclas el sistema detectas está por acá hemos retirado pero recuerda primero la placa principal y luego el sistema de teclas porque todo está debajo que retira también el control de midi y esta es la parte de la placa de las botoneras hay que retirar también parte de un poco de la pantalla y también la fuente y muy bien antes de sacar la parte de la placa de las botoneras tenemos que sacar la pantalla porque está sujeta también las dos tarjetas de las botoneras así que hemos retirado la pantalla no vamos a retirarlo completamente solamente vamos a superponerlo por aquí para que pueda salir fácilmente esta tarjeta bueno aquí estamos ya cambiamos el control de volumen sólo nos falta soldarlo nada más nos falta hacer la soldadura en la parte de acá atrás también hemos cambiado todos los pulsadores nuevos hemos sacado los que ya tenía de hecho ya ha sido hayan sido cambiados estos pulsadores los hemos sacado para comer unos mejores vamos a meter la soldadura y lo dejamos listo para taparlo ya muy bien aquí ya tenemos el core stream aquí solamente me está arrojando un pequeño error vamos a ver en la pantalla que tiene las tres ranuras de 32 megas laran el problema que nos sale es la batería baja eso es fácil de solucionar está la pila está en la placa principal así que vamos a cambiarla ya funciona el control de volumen perfectamente funcionan los botones en la bcd que no funcionaba me dice el cliente no funcionaba nada tampoco los números así que ya está perfecto listo para tocar le hemos hecho también una limpieza de teclas bonita y ya está listo para trabajar en vivo